Muchas gracias. Muchas gracias. En virtud de la hora y siendo una política, como siempre, de la SP, la puntualidad, vamos a arrancar con nuestro webinar. Antes de pasar a presentar a todos nuestros dos ponentes del día de hoy, me gustaría hacer un par de anuncios. La primera es invitarles cordialmente a la cena de concierto de Navidad que tendrá lugar el viernes 10 de diciembre en el Quito Tennis y Golf Club, en el condado, a las 19 horas 30. Ya se está circulando dentro del chat de la SPE y demás el número de contacto para realizarlo. Por otro lado, también les invitamos, la próxima semana también tenemos otro webinar que se trata del éxito de la fracturación hidráulica en el Ecuador. Perfecto. Por otro lado, también quería comentarles que estas charlas de GAIA, GAIA que viene de un significado antiguo que significa tierra, y no es otra cosa más que un programa de sostenibilidad de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, creado por la disciplina de HCI y Sostenibilidad, con el único objetivo de permitir que todas las personas de la industria del petróleo y el gas actúen al servicio del desarrollo socioeconómico sostenible a través de las sociedades profesionales. Esto para dar una introducción de por qué esta es, a diferencia de los otros webinars, esta tiene un efecto especial porque vamos a hablar acerca de la sostenibilidad a través de GAIA y qué es lo que hemos, y qué desde la Sociedad de Ingenieros Petroleros, qué es lo que podemos aportar para eso. Bueno, el día de hoy les tenemos el uso y aprovechamiento del gas asociado para dar beneficios a la comunidad y mitigar sus afectaciones e impactos ambientales. Para esto hemos invitado al ingeniero Samir Sicalema desde Colombia, desde Colombia, es ingeniero en petróleos, graduado en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, con un diplomado en la Universidad de Calgary, un diplomado también en economía y gerencia de gas en la Universidad Internacional de Santander, y una especialización en gerencia de recursos energéticos de electricidad, carbono, gas, petróleo y fuentes de energía en la UNAV. Tiene más de 40 años de experiencia en la industria, ha pasado por muchas empresas, tanto de servicio como operadoras, hasta que finalmente es el fundador de la empresa New Gas and Oil, de la cual nos va a hablar de algunos casos de éxito de la masificación de gas. Por otro lado, también quiero agradecer al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, quien nos va a hablar también de nuestra realidad. El ingeniero Hidalgo tiene estudios de ingeniería mecánica en la ESPE, con un MBA internacional en Barcelona, España en 2008, y un programa de gestión de carbono en la Universidad de Edimburgo. El ingeniero, desde su regreso a Ecuador, ha trabajado para el gobierno ecuatoriano en la Oficina de Promoción e Inversiones de Inves Ecuador, promoviendo inversiones extranjeras en el país. Ha prestado asesoramiento de consultoría estratégica a varias empresas nacionales y extranjeras, incluyendo empresas hidroeléctricas como Enemax e Hidroalto, asimismo empresas mineras australianas, entre otras. Jorge tiene una pasión por el sector energético y ayudar a las empresas a hacer frente al cambio climático. Adicionalmente, Jorge es cofundador y actual gerente general de la empresa ecuatoriana Green Power Internacional, cuyo enfoque es la promoción de soluciones innovadoras en el sector energético, en especial en gas natural, su industrialización y comercialización. Enfocados en aportar y caminar al país hacia una transición energética. Eso es, básicamente, el webinar va a estar estructurado en dos partes. La primera, vamos a mostrar a través del ingeniero Samir, todo el éxito y el desarrollo de la masificación de gas en Colombia. Vamos a socializar la estructuración legislativa en Colombia como parte fundamental en el desarrollo. Y explicar en qué consiste el reglamento único de transporte de gas natural, entre otras cosas. El ingeniero Hidalgo nos va a aterrizar la situación actual del Ecuador. Así que, pues, eso es SPE. SPE siempre está disponible y está muy agradecida con las personas que el día de hoy nos acompañan para mostrar, desde el punto de vista técnico, nuestro aporte a la sociedad. Así que, sin más, doy la palabra al ingeniero Samir para iniciar con las conferencias. Gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, Fernando. Jorge, especialmente a Fernando, un agradecimiento especial al ESPI Internacional y al ESPI de Ecuador por esta invitación que me honra. Paso a continuación, además colaboradores, a Manuel y a Francisco. Bueno, paso inmediatamente a la primer diapositiva de 23. Bueno, un pequeño problema técnico. Ok. New Gas Anoy es una empresa de Colombia especializada en construcciones, suministros y consultorías en agua, gas y petróleo. Hoy nos compete, como dice Fernando, uso y aprovechamiento del gas asociado para dar beneficio a las comunidades y mitigar sus afectaciones ambientales. Le doy el crédito nuevamente a Fernando porque no solo elabore yo la exposición, sino Fernando también revisó parte de ella y hizo valiosas sugerencias. Bueno, ya he presentado. Ok. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos invita al ESPI Ecuador? Tenemos 23 años en el sector. Hemos desarrollado troncales de gasoductos, estaciones CityGay y plantas de tratamiento de gas. Entonces, en resumen, estamos en el sector del gas, del petróleo y del agua. Bueno, esa gotica que ven ahí, pues significa, en nuestro logo principal, es la gota que es el petróleo y el agua. Y dentro, en su centro, encontramos una llama de gas, que es lo que hoy nos compete, y es el combustible del mediano y largo plazo en el mundo, como combustible fósil de mayor aceptación. Paso a la historia corta y rápida de cómo masificamos en Colombia. En el año 50, 1950, encontramos gas asociado al petróleo. En el año 77, se descubre el mayor yacimiento de gas en Colombia, que ha dado cuenta del desarrollo del gas hacia el mediano y largo plazo en este país. Actualmente, en él, tenemos el 50% aún de reserva para la cobertura del país. Este se llama Ballena, Chuchupa y Riohacha, en la Guajira colombiana, Mar Caribe. En el 91, empezamos a un consejo de política económica y social sobre masificación de gas, o sea, un COMPES que llamamos acá en Colombia. Año 94, se promulga la ley 142 sobre servicios públicos domiciliarios. Ahí, en los servicios públicos, aparece también la división gas. En este mismo año, se crea la Comisión de Regulación, Energía y Gas, que es la que regula las tarifas y separa los diferentes mercados. En el 97, estamos muy pegaditos a la empresa colombiana de gas, Ecogas. Ella se separa de Ecopetrol para administrar los gasoductos que transportan el gas en Colombia. Y llegamos al 2021, solo un resumen que lo veremos más enseguidita. Tenemos 10.350.000 usuarios distribuidos así. Residenciales, 10.155.000 comerciales, que son comercios, como lo dice su nombre, 189.000 usuarios, panaderías y demás. E industrial, e incluida Ecopetrol, alrededor de 5.800 industrias cubiertas en nuestro querido país. Vamos a la problemática. Para dar origen, esta es lo que nos llena en el principio de cómo llegar a soluciones. Entonces, la problemática la tomaremos en tres sectores principales, ambiental, social y económica. Bueno, entonces, empezando por la ambiental, iremos a lo siguiente. Gases de efecto invernadero, material particulado a la atmósfera y la deforestación de bosques. Puedo mencionar que una familia que cocina con leña, deforesta en promedio 1.000 metros cuadrados de bosque natural año. Bueno, vemos un mechero y aquí una foto de Colombia, de nuestra deforestación, que se ha tratado de mitigar mucho. Bueno, entonces, resumiendo lo ambiental, podemos decir lo siguiente. La combustión con gas natural produce menos CO2 por unidad de energía. Ese es un punto fundamental en la parte ambiental del gas. Podemos hablar de otros óxido de azufre, óxido de nitrógeno, pero es muy mínima. Ya veremos en la siguiente un cuadro muy explicativo de lo que estoy tocando acá. Por lo tanto, la mayor parte del metano, el gas natural, contiene bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles. Bueno, este cuadro me gusta mucho mostrarlo en mis charlas. Este es un cuadro muy sencillo, pero muy significativo. Tenemos el gas natural como patrón de comparación, luego vemos el gas propano y la leña. Bueno, hablaremos de CO2, de material particulado, de óxido de sulfuro y de óxido de nitrógeno, como veremos más adelante en el efecto invernadero. Ya lo veremos. Entonces, el gas propano en cuanto a CO2 es un 8% más contaminante, o sea, el GLP. La leña, ni qué decirlo, un 177% más de emisiones de CO2 a la atmósfera. En cuanto a material particulado, vemos lo siguiente. El propano, un 40% más, pero la leña, un 14.000% más. Ya lo veremos, porque los gin como tal, ese humo que vemos en la leña prácticamente, es realmente muy perjudicial para el ser humano. Y los óxidos son mínimos, pero quise comparar un poquito entre propano, la leña terrible, el óxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno. Este ya es un cuadrito, gas natural, gas propano, geotérmica, ¿no? Es que tengan una idea macro por kilovatio hora. El gas natural tenemos 0.204 kilogramos de CO2 versus un gas propano que tiene 0.244 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Y la geotérmica la quise traer a colación, que es una de las fuentes alternas de energía, pero ella viene de los geotermales, de los volcanes, que de pronto en Ecuador pudiera servir. Pero tenemos en cuenta el CO2 es altísimo. Tenemos 507 kilogramos de CO2 por kilovatio. Eso, son datos estadísticos. Y ahí de pronto, ya lo mencioné en lo anterior, pronto aquí no, un segundito, Fernando. Aquí cómo puedo correr un puntico aquí. Un momentico. Gracias, Fernando. ¿Cuánto CO2 se produce el quemar gas natural? El valor del carbón, para que tengamos una idea, estamos en 0.94 kilogramos. Toneladas, o sea, 940 kilogramos por megavatio hora. El combustóleo, 740. Y el gas natural, 420 kilogramos. No me pasa la siguiente. Ahora sí. Entonces, gases de efecto invernadero. Un cuadrito tomado precisamente de un... Falto aquí colocar la fuente. Está del landfill, del ESPIA, WWW. Bueno, 50% del efecto invernadero en el mundo, el dióxido de carbono. El metano, el 18%. Bueno, básicamente el componente global es el 68% entre estos dos gases. Y este cuadro que se los dejo, nos muestra... Un segundito, me salí. Un segundo. Ya, aquí. Hablamos de que un 43% de los sectores causantes del efecto invernadero es la agricultura, la silvicultura y el cambio de uso del suelo. Un 21% son las energías, las emisiones fugitivas y su generación. Como decir el metano, simplemente hablar que el metano de los mismos basureros... ...en su gran mayoría. ¿Qué es importante del metano? Un dato que les dejo que me impactó hace unos 15 años. Cuando en una combustión normal, en un mechero, tenemos CO2, tenemos metano, pero si la combustión es incompleta, como en la mayoría de los casos, pues el C1, que es el CH4, el metano sale a la atmósfera porque no se quema totalmente en un mechero. Y es 21 veces mayor que el CO2. Yo quedé aterrado. 21 meses produce más efecto invernadero del metano. Bueno, quiero presentarles un video cortico de hace una semana aquí en Colombia que inauguramos un municipio indígena del Quindío con gas natural y quiero mostrar el testimonio en un minuto de cómo una población indígena totalmente agradece la llevada del gas. Es algo bonito que queremos llegar en Ecuador a hacer. Gracias. 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 Si no está el audio, Samir, pero está bien con los subtítulos, entonces me parece que se puede explicar bastante bien. Vale. Mostrarles en esta misma diapositiva que se cumplió, no hablamos de política, se cumplió un millón de conexiones en este gobierno que termina en pocos meses. En cuanto a lo social, ¿qué es lo más importante, Fernando? Y audiencia, que el descontento cuando no llevamos gas a las comunidades, hay un descontento y una desigualdad social grandísima. Cuando llegamos con un proyecto tan social como el gas natural a sus viviendas en la zona de influencia petrolera, la percepción cambia tremendamente. En cuanto a la salubridad, pues ya lo vimos cómo se afecta el cocinar con leña, pero algo que vimos mucho en Colombia y de pronto no sé en Ecuador, es los accidentes por las pegas ilícitas. Desde el año 1920, las comunidades se pegaban ilícitamente a la infraestructura de gasoductos y más que todo a las cabezas de pozo en bombeo mecánico. Bueno, termino esta parte con gas combustible que emite menos CO2. Bueno, en el ámbito económico, promovemos el gas, promoverá el crecimiento económico del país, generará ingresos para el Estado y para las regiones por concepto de canon, creará más puestos de trabajo, posibilitará el desarrollo de nuevas industrias y mejorará la imagen del país como receptor de inversión extranjera. Entonces, este cuadro lo quería traer a colación rápidamente. Lo mismo, comparamos gas natural, gas propano por redes, gas propano en pipetas y energía eléctrica. Estos datos de la UFME en Colombia, recientes a la fecha de hoy, en nuestro caso colombiano, sobre una tarifa de 21 mil, 22 mil pesos colombianos, el gas propano por redes valdría 28 mil, o sea, un 30% más. El propano en pipetas, una pipeta aquí se vende a 70 mil pesos, pero una familia en promedio consume uno y medio. Yo me fui en el escenario bajo con 70 mil pesos, o sea, un 300% más. Y energía eléctrica, estamos hablando de un 375% más. Esta foto es muy linda, la hicimos en un proyecto hace unos 20 años en Colombia. Podemos ver una familia que alrededor de la petrolera le habíamos llevado luz, tenía el GLP antes de usar el gas natural y consumía leñas anteriormente. Vamos al marco legislativo y judicial en Colombia. Que Fernando me pidió bastante información para esto, o me hizo énfasis. Ley 142, como lo vimos antes en la historia, aparece en el año 94. Esa ley permite competir para que se haya una competencia en los servicios públicos, reducir la misma competencia en las empresas y no haya un abuso de una posición dominante. Y en el mismo año se crea la CRE, como ya lo vimos, que es la Comisión de Regulación, Energía y Gas. Ahí se las muestro, ella nos regula, nos da la tarifa. Bueno, esta diapositiva nos muestra cómo fuimos exitosos finalmente y cómo podemos ser en Ecuador. Entonces, bajo el contexto de esta misma ley, buscamos en mi... Bueno, hice una especialización, como lo dice Fernando al principio, en gerencia de recursos energéticos. Entonces, con mis abogados buscamos la manera de cómo podíamos dar el gas a las comunidades. Entonces, encontramos algunos artículos. Numeral 3 establece que el municipio puede, en forma directa, o en su administración central, prestar el servicio público. Pero algo fundamental, que las comunidades podían también convertirse en empresas de servicios públicos pequeñas y administrar el gas. Y finalmente, que la donación del gas no fuera un problema para las petroleras. En eso nos ayudó muchísimo el código en el 879, el código civil. Que la servidumbre no se convierte, porque la servidumbre ocurre cuando ya es un activo, o sea una finca. Pero como este es un producto agotable como el gas, cuando se termine de la vigencia de la petrolera o el gas asociado, no habría problemas. O sea, no hay servidumbre. Bueno, pasamos enseguida al reglamento de transporte del gas natural. Esta es la resolución 71. Este es un mapa a la izquierda. Veremos un mapa de Colombia con todos sus gasoductos. Y en la derecha, quiero solamente transmitirles lo siguiente. Esta resolución del año 99. Simplemente cuatro puntos fundamentales. Asegurar el acceso abierto y sin discriminación. B o dos, crear condiciones e instrumentos para la operación eficiente, económica y confiable. Tres, facilitar el desarrollo de mercado de suministro y transporte de gas. Y cuatro, estandarizar las prácticas y las especificaciones de calidad. Enseguida le muestro las especificaciones de calidad. Vemos aquí estas dos fólicos. Un gasoducto. Este caso es el de Cusiana Piai. Cusiana, que era la British Petroleum. Y aquí vemos un camión. O sea, uno que usamos mucho en Colombia que se llama gas virtual. Ya les digo para dónde vamos. Entonces, fundamental este cuadro. Este cuadro me obliga a tener una calidad mínima del gas para poderlo entrar a una red. O transportarlo o darlo a un servicio residencial, comercial o industrial. Resumen. Máximo poder calorífico, 1150 BTU. ¿Qué es BTU? Todos sabemos. British Thermal Unit. Unidad térmica de medida de la British para un estándar mundial. Mínimo poder calorífico, 950. H2S máximo, 0.2%. CO2 máximo para poderlo transportar, 2%. Contenido inerte, 5%. Contenido de agua. Aquí nace una industria muy paralela que Jorge conoce. Y lo mismo Fernando, que es las torres de glicol o otras tecnologías para bajar la humedad del gas. La medimos en libras por millón de pies cúbicos. Temperaturas y demás. El gas natural, sobra decirlo, debe contener estos requerimientos mínimos para poderlo vender en Colombia y transportar. Gas como contenidos inerte es la suma de los contenidos de CO2, nitrógeno y oxígeno. Enseguida explico la cromatografía. Ella nace en el año 1900 en Rusia. ¿Qué es la cromatografía? Muy sencillo. Es mirar los componentes del gas y saber hasta dónde ese gas nos va a servir para poderlo comercializar. Entonces nos dará los proyectos que podemos hacer a través de esa cromatografía. Entonces traje a colación un ejemplo de un gas en Colombia sin mencionar el campo. Y lo mismo un ejemplo de un gas en el Ecuador. Podemos ver en este caso, del caso específico CH4, o sea metano, 81% en el gas que tuve oportunidad de conocer en Ecuador, el 8%. Etano, el 11% versus el 2,99%. Propano, ahí nace una industria del GLP que ya veremos. 1% en este caso, en cambio en el de gas de Ecuador tiene muy buen propano, 6.43%. Y así continuamos con el dióxido de carbono, en el nuestro tenemos 3,18%. Y en Ecuador, en algunos casos, no en todos, no se asusten, el 70%. Habrá casos, y Jorge conoce mucho más que yo y Fernando, casos donde el CO2 es igual que el de Colombia. Depende de la zona del yacimiento en la parte específica. Bueno, entro a la parte ya casi un tercio, ya dos tercios recorridos de la exposición. El mercado del gas. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Tres mercados fundamentales. Para residencias, para comercios y para industrias. Entonces, en esos tres mercados tendremos, ¿cómo suplirlo? Con gas natural, con gas GLP, o sea, licuado del petróleo, o con gas natural licuado. Veremos que es este gas natural licuado, es el que obtenemos a menos de 160 grados centígrados. Se está usando ya mucho en el mundo. Bueno, y tenemos a su vez, teniendo en cuenta lo anterior, gas comprimido vehicular, se está usando mucho en Colombia para taxis y demás servicios públicos y privados. El gas licuado del petróleo con amplio uso también en Colombia, no tan subsidiado como a veces está en Ecuador. El gas natural licuado, como ya lo vimos, y a su vez, la generación termoeléctrica con gas, que es una industria en Colombia fuerte. Ha venido reemplazándose mucho la generación térmica con carbón, por gas, y obviamente con diésel se ha reemplazado mucho con gas. Metodología, experiencia y desarrollo aportado por New Gas and Oil para el avance de la masificación en Colombia. Bueno, es muy sencillo, ingenieros. Estudios, prefactibilidad y factibilidad. Cuando desarrollemos en Ecuador, si Dios nos lo permite, nos lo permite, habrá que hacer la prefactibilidad y factibilidad. Habrá que hacer diseños, diseño para el desarrollo de los proyectos. Y ya en ejecución se construirán plantas para el tratamiento del gas, que las hay ya en Ecuador. La deshidratación en torres de glicol o con sílica gel. Control de hidratos. Fue muy importante este control de hidratos. Cuando tu vapor de agua está muy alto, las libras de agua, y no las limpias suficientemente, se producen hidratos que nos taponan los porzay de las válvulas. Finalmente, endulzamos el gas. ¿Para qué lo endulzamos? Para quitarle la acidez. Es lo contrario. Entonces, retiramos CO2 y H2S y también las termoeléctricas con gas. Nuestro aporte al desarrollo de la masificación de gas en Colombia. Bueno, grandes ventas en el sector, no digo los valores. Más de un millón doscientos mil metros de tubería instalados a lo largo de la geografía nacional. Más de 50 diseños, consultorías y proyectos en gas natural y gas propano y demás. Más de 50 mil usuarios conectados. Ok, esta es una fotografía de un city gate que hemos construido. Usamos mucho en Colombia las tuberías de polietileno, P100 y P80. Tenemos fábrica aquí en Bucaramanga de estas tuberías. Y excavación, compactación y demás. De esos son los más de millón doscientos mil metros instalados. Bueno, aquí una termofusión como tal. Ok, este es un mapa que nos muestra un mapa de Colombia con los departamentos. En Ecuador se llaman, se me olvida el nombre, ¿cómo lo llaman en Ecuador? Provincia, gracias Fernando. Aquí podemos ver, bueno, este es un resumen, un collage, pero los aburro con tanto tema. Entonces, construcción de gasoductos en Miraflores, construcción, bueno, auditorías, contratos. Bueno, no es tan relevante. Y quería mostrarles, bueno, ya enseguida. Seguimos con nuestro, vamos a terminar con un caso de éxito. Con un caso de éxito en Colombia, proyecto de masificación de gas natural en el corregimiento del centro, municipio de Barranca Bermeja. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cómo nació este proyecto? Por la misma experiencia de nosotros, Ecopetrol nos llamó para hacerle todo el proyecto desde alternativas. Comparar GLP con gas natural, con energía eléctrica, con, bueno, con demás. Entonces, hicimos todo el componente de alternativas para después decirle a Ecopetrol que la mejor alternativa era usar el gas propio del campo, el gas asociado al petróleo. Esta Sira Infanta, donde hicimos este proyecto, este es el desarrollo donde nace la industria petrolera en Colombia hace 100 años. Este es el municipio de Barranca Bermeja, donde está la refinería como tal, de hace 70 años. Bueno, este Citigui lo construimos. ¿Qué hicimos en resumen para este proyecto de éxito? Hicimos tubería, alrededor de 385 kilómetros de tubería flexible, palietileno. Hicimos algunos tubos en acero al carbón. Colocamos acometidas y centros de medición, alrededor de 3.500 centros de medición. Instalamos internamente para llegar a la cocina, las mismas cantidades. ¿Qué era lo bonito? Este es una pera, lo llaman la pera de la industria petrolera. Aquí hay 30 veredas. Creo que en Ecuador, Fernando y Jorge, me corrigen, se llaman veredas también. Como los centros poblados alrededor de ellos. No, cantones o rurales y demás, pero no, no veredas, cantones podría ser. Ok, ok, cantones. Entonces, aquí cubrimos unos 30 cantones y llevamos redes por todas esas 3.500 viviendas. Fue un éxito porque hubo un impacto social extraordinario. Ya no la prevención con la petrolera, las pegas ilícitas se acabaron, en fin. Cada usuario tenía que firmar que se desconectaba de los contraposos porque usaban unas mangueras de riego que daba tristeza de ver cómo se dañaban y se escapaba el gas y podían morir las personitas. Beneficios, finalmente, de este proyecto es la sustitución del uso de leña y otros combustibles como el GLP. Reducir la tala de bosques. Segundo, disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tercero, una comunidad que disfruta de un servicio público con suministro permanente y manejo más seguro de los combustibles que actualmente utilizaban. Leña, carbón, ACPM, propano, etc. Y por último, lo que les decía ahorita, la eliminación de pegas ilícitas, disminuyendo el riesgo de explosión y o incendios debido a conexiones técnicamente deficientes. Pues, queridos amigos, finalmente, pues, tenemos las empresas que en Colombia hemos podido asesorar y trabajar a lo largo de la geografía nacional como Ecogas, la petrolera Perenco, Colombia Límite, la Gobernaciones también. de Norte de Santander, la Occidenta, la Andina de Colombia, la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio, que es la misma, es un hijo de Ecopetrol, la compañía Perenco, que ya la mencioné, la compañía colombiana de gas, fuimos asesores de la creación de la empresa colombiana de gas, la que es la actual TGI, cambió su nombre a TGI, transportadora de gas del interior. Como vimos en la historia, del año 97 se creó, y gobiernos departamentales. Tenemos además una alianza y somos también de una compañía de Proviservicios, que es una empresa de servicios públicos. Finalmente, agradecerles al Departamento de Santander, agradecerle a Fernando y a todos esta convocatoria, creo que está ahí faltándome un minuto, al ESPI Gaia y al ESPI en Ecuador como tal, quedo muy alegre, muy honrado por esta invitación, estoy a la orden para enseguida de Jorge, las preguntas y respuestas que a bien tenga Fernando emitido. Muchísimas gracias, estimado Samir, te agradezco por el tiempo, clara la exposición, es interesante saber cómo viene la legislación colombiana. Ya al final vamos a hacer una ronda de preguntas, les invitamos a todos los participantes en el chat, se puede ir elaborando las preguntas que las responderemos al final. Ahora me gustaría que, estimado Jorge, Manuel, para que nos ayudes con la presentación de Jorge, para iniciar con su ponencia. Manuel. Saludos. Gracias, Jorge. Jorge, hasta poder emitir las diapositivas, como mencioné. El objetivo ahora, una vez que nos han dado Samir, nos ha dado un poco la visión desde Colombia, la idea es que Jorge la pueda aterrizar con nuestra realidad ecuatoriana. Muchas gracias, Jorge. Sé que estás con el tiempo, así que vamos a procurar ser lo más bravo posible. Muchas gracias. No te preocupes, Fernando, ya pedí un poquito más de espacio. Estoy participando del evento Ecuador Open for Business y obviamente estoy improvisando oficina. Saludos a todos, saludos, querido Fernando. Samir, es realmente enriquecedor toda la presentación y además con sana envidia, ya voy a explicar por qué, pero con sana envidia, pues todo lo que has presentado. Un abrazo a SPE, esta organización interesantísima que tiene, pues a nivel mundial, tiene participación, pero aquí en el Ecuador lo están manejando muy bien. Y Fernando, pues siempre es un gusto y siempre será un gusto atender a tus invitaciones. Y bueno, yo quiero iniciar esta presentación con dos reflexiones. La primera, yo sé que aquí hay técnicos de mucho prestigio y yo lo que quiero consultarles a todos es si ustedes conocen algún país petrolero en el mundo que no tenga gas natural o gases. La respuesta creo que es bastante obvia, pero eso me lleva a la segunda pregunta, que es qué está haciendo el país para buscar estrategias o encaminarse hacia el concepto que es sumamente importante y que además tuve la oportunidad de estar en el COP26 en Glasgow y fue muy reforzado, es el concepto de seguridad energética. Repito nuevamente, Samir, tengo mucha envidia de Colombia y ya voy a explicar por qué. Así que, por favor, adelante, Manuel. Básicamente vamos en la agenda a hablar de nosotros, algo muy pequeño, la problemática actual del país, que eso pues nos ha solicitado Fernando, nuestra propuesta de solución. Es evidente que no tenemos la... No somos dueños de la verdad, por lo cual esta clase de plataformas a mí me permite no solo exponer tal vez nuestro criterio, pero lo más importante es aprender y entender y conocer pues el criterio de todos ustedes. Así que realmente mi motivación es aprender de ustedes y nuestra visión de lo que tiene que buscar el país. Adelante, por favor. Bueno, básicamente nosotros estamos en la cadena de valor desde industrialización de gas, es decir, nosotros en nuestro core business no está el tema de exploración, operación de campos, sino a partir de la provisión de gas, nosotros nos manejaríamos en todo lo que es limpieza, industrialización, transporte, comercialización y quema final, pues a puntos de quema en los clientes finales. Adelante, por favor. Tenemos unos socios interesantes, nosotros le vendimos una participación mayoritaria a la empresa FNX, esta empresa tiene una trascendencia importante, este grupo español, que fueron, entre otras cosas, pues fundadores de Gamesa, ustedes entenderán que Gamesa hoy por hoy es líder mundial en generación de equipos eólicos en el mundo, Gamesa fue vendida después a Siemens, al igual que Wascord, así que este es un grupo vasco de altas prestaciones en temas industriales y ellos, pues, tienen unas tecnologías disruptivas, interesantes, pero además bastante maduras en el mundo, no son tecnologías de última generación, digamos, el concepto, estas tecnologías tienen algunas eficiencias únicas, pero, digamos, el concepto ya es muy maduro en el mundo, que es básicamente mini plantas de tratamientos de gas. En este caso, nosotros hemos propuesto entrar por el gas del Golfo de Guayaquil, que es gas predominantemente metano, ¿no es cierto?, este es gas, gas puro, pero el Oriente Ecuatoriano, pues, es un gas asociado que tiene componentes de metano, pero otros componentes, como bien explicaba Samuel. Adelante, por favor. Y básicamente es esto, unos equipos, son unas mini plantas, son equipos modulares, móviles, trajimos estas tecnologías, porque en su momento había mucha incertidumbre, decía, había gas, no había gas, ahora creo que esto ya no debería ser una incertidumbre, sin embargo, pues, estas tecnologías tienen las capacidades de que en menos de dos semanas nos podríamos mover a otras locaciones, y obviamente lo que más tiene este país es gas. ¿Sale? Adelante, por favor. Bueno, y para esto me permití poner un paradigma. Henry Ford decía, si hubiera preguntado a la gente lo que querían, habrían dicho caballos más rápidos. Eso lo que quiere decir es que queremos ser disruptivos y queremos romper paradigmas, ¿no es cierto?, porque este país necesita romper paradigmas, mitos, necesita buscar soluciones de largo plazo, y les voy a dar un ejemplo. El Ecuador es altamente dependiente de importación de combustibles. Para el presupuesto general del 2021 se tiene pensado que salgan, y ya se está acabando el año, obviamente, se tiene presupuestado que salgan 4 mil millones de dólares en compra de combustibles, y de estos 2 mil millones de dólares o 1.500 millones más o menos son subsidios. Y en GLP se tiene pensado que salgan del país mil millones de dólares, y ahí es donde tenemos una alta incidencia de subsidios, y prácticamente 900 millones de dólares son subsidios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos celebramos que suba el precio del petróleo, excepto algún funcionario del Ministerio de Finanzas que sabe cuánto cuesta la importación de combustibles y lo que sufre el presupuesto, ¿no es cierto?, de lo que se tiene que hacer como esfuerzo país para comprar esto. Además, siendo un país dolarizado, es evidente que tenemos que cuidar este tema. Siguiente, por favor. Bueno, yo aquí fui generoso, pero realmente es mucho más. Ecuador lleva desperdiciando energía 35 años en nuestra historia, pero debe ser mucho más. Y les hago otra reflexión. Bueno, aquí también hay que ser empáticos. ¿A quién de ustedes le gustaría vivir y que sus niños y sus familias vivan al lado de un mechero de estos? Hay que ser empáticos y entender también a las comunidades. Y hay que acercar posiciones. En la COP, yo tuve este debate con alguna gente donde en Glasgow se decía que no vengan las petroleras. Bueno, si las petroleras manejan el 80% del consumo energético del mundo, y especialmente en el Ecuador, el 80% de nuestro consumo energético son combustibles, es evidente que tenemos que sentarnos con las petroleras. Yo también tengo mi corazoncito entre los dos sectores. Pero además, aquí hay una afectación ambiental muy preocupante, pero sobre todo económica. Porque como yo les decía, nosotros dependemos altamente de importación de combustibles. Además, este gas es rico en propano y butano, como bien lo conversamos con Samir y lo voy a explicar. Y tenemos una alta dependencia, además de importación de propanos y butanos. Adelante, por favor. Y para esto quiero darle una visión un poco país, ¿no? Como yo les decía, el 17.5% más o menos es consumo de electricidad. Yo no sé si están viendo mi cursor. Bueno, entiendo que es de la computadora de Manuel. Pero el 80%, 81% son combustibles. De esto, el consumidor más grande es el transporte. El transporte está consumiendo cerca del 50% del consumo energético nacional. Y aquí hay que hacer un paréntesis importante. Primero, la gente tiene que conocer. Hay que evangelizar este tema. La alta dependencia que tenemos por combustibles fósiles. Entonces, no podemos de la noche a la mañana decir todos nos vamos a pasar eléctrico. Porque es evidente que no vamos a llegar de una forma rápida ni nosotros ni el mundo. Y lo otro, un poco para dar también buenas noticias, el país es altamente eficiente en la producción de electricidad. Nosotros tenemos uno de los índices más altos del mundo de participación de renovables. Y esa es una buena noticia. Nosotros tenemos una participación del 93% de energías renovables, altamente dependientes de hidroelectricidad. Pero que es la energía hoy por hoy más barata del mundo, excepto la nuclear, que ya esta es otra historia. Y para que ustedes tengan una idea con Reino Unido, donde estuvimos pues hace poco tiempo. Reino Unido tiene una participación de solo el 55% de renovables. Ellos son altamente dependientes de gas natural. Y además son, digamos, por descuido, por hacer unos esfuerzos enormes hacia las renovables y descuidar su necesidad de corto plazo de energía, descuidaron su producción nacional de gas y de petróleo, pero principalmente de gas. Y obviamente los precios no solo en Reino Unido sino en Europa se dispararon y eso generó que no solo dependa literalmente de Rusia, Reino Unido esto es la peor de las noticias, sino que además subió 200, 300% el precio de la energía, de la electricidad realmente. Y tuvo una implicación mayor con el ambiente porque además les tocó prender sus plantas termoeléctricas a carbón. Entiendo que Colombia también todavía tiene unas plantas de generación a carbón. Esto en el Ecuador es algo impensable. Nosotros realmente tenemos que sentirnos orgullosos de esto. Adelante, por favor. Bueno, pero algo que sí debemos tomar en cuenta es la altísima participación del transporte en el consumo energético y ahí sí nosotros estamos uno de los países más altos de la región con 55%. Ahí podemos observar. Adelante, por favor. Bien, y aquí empezamos a hablar de las distorsiones del mercado ecuatoriano. Este dato es súper interesante y yo no lo tengo actualizado pero no va a distar mucho de la realidad. Pero fíjense ustedes que el Ecuador siendo un tercio y de hecho me preparé para estar a la altura de nuestro amigo colombiano de Samir. Fíjense ustedes que el Ecuador siendo un tercio de la población de Colombia nosotros tenemos 17 millones de habitantes Colombia tiene 51 52 millones nosotros consumimos literalmente el doble de GLP que el que consume Colombia esto evidentemente es una distorsión pero fíjense ustedes que Colombia sólo importa el 5% de GLP esto pudo haber cambiado tal vez dos puntos para arriba o para abajo pero el Ecuador importa en realidad importaba el 92% y en año de pandemia donde se bajó los consumos energéticos importó el 86% el año pasado esto es dramático porque además el tanque de gas de 15 kilos que nosotros tenemos que debería costar entre 18 y 20 dólares nos está costando o al menos el dinero que le llega al Estado ecuatoriano es dólar 50 esto debe ser uno de los precios más bajos del mundo de propano y butano y evidentemente hace que haya otras distorsiones como contrabando mal uso del combustible etc fíjense ustedes que en el Ecuador nadie se ha enterado de que están disparados los precios de propano y butano y están disparados entre otras cosas porque también son industrias básicas y la respuesta la tienen en sus narices o la van a tener hoy mismo la respuesta en sus narices ¿por qué? porque del propano se saca el componente evidentemente matriz del propano es para producir propileno y el propileno sirve principalmente para fabricar entre otros plásticos las mascarillas entonces fíjense ustedes como en el Ecuador no estamos ni siquiera nos hemos enterado de que hay una crisis de GLP y esto Samir lo debe entender muy bien porque en Colombia hay varios temas políticos alrededor de esto donde hay una afectación muy grande y el otro cuadro es un cuadro que es un poco yo ahora tengo que corregirlo porque es un cuadro que no dice la verdad la verdad es que Colombia está produciendo hoy 1065 millones de pies cúbicos de gas natural hay otro error en el tema de Perú Perú está produciendo 855 millones de pies cúbicos de gas natural el Ecuador produce 28 millones en realidad 26 millones de pies cúbicos de gas natural que alguien me explique si somos una isla o que alguien me explique de qué forma se saltó Ecuador Dios a lo mejor no nos dio tantas virtudes y solo le regaló estas oportunidades a Perú a Colombia es evidente que no ustedes son técnicos conocedores de esto esto no es verdad aquí lo que faltó es visión gestión y pensar en cómo hacemos políticas de seguridad energética y si algo quisiera que se queden como conclusión de esta presentación es cómo promovemos seguridad energética en el país adelante por favor bien aquí hay uno de los mecheros más pequeños que tiene el país que además para mí es uno de los más simbólicos este es el mechero de de la plataforma terrestre ¿no es cierto? de la producción de gas offshore que es la única de gas natural que tenemos ahí ustedes pueden ver un mechero que es pequeño de sólo dos millones de pies cúbicos lo paradójico de este mechero es que en alta mar se produce el gas se lo comanda por el gasoducto este gas después entra al tratamiento de la termoeléctrica donde se lo limpia y tal y después va a la planta de licuefacción y en la planta de licuefacción se le hace una nueva limpieza y todo el proceso y la planta de licuefacción está bien eficiente que desde ahí tiene una chimenea que es esta que está quemando dos millones de pies cúbicos que es el 20-25% de todo el gas que recibe es una ineficiencia tremenda pero como mucha gente no me va a entender qué significa dos millones de pies cúbicos nos dimos el trabajo de analizar ejemplos justamente por esta campaña de evangelización ¿qué significa ese mechero que ustedes ven ahí? bueno les voy a explicar de otra forma a ver si de esa forma comprenden la gravedad de cómo perdemos energía resulta que la ciudad de Machala tiene 500 buses urbanos para manejar todo el transporte de los machaleños ¿no es cierto? de la gente que usa servicio público resulta que esos 500 buses están consumen 16 galones de diésel cada bus por día y en total de los 500 buses por el mes ¿no es cierto? de uso están consumiendo en promedio 390 mil galones de diésel al mes bueno resulta que este mechero produce la equivalencia de 440 mil perdón 450 mil galones de diésel al mes eso quiere decir que ese pequeño mechero puede sustituir el total de los 500 buses urbanos de su consumo energético y le sobra energía entonces de esta forma yo lo que quiero llamar la atención es que ustedes conozcan cuánta cantidad de energía perdemos como país pero además siguiente por favor pero si ustedes se alarmaron por esto resulta que además la planta de digamos existen hoy dos clientes que consumen gas estos pequeños 26 millones de pies cúbicos resulta que tenemos dos clientes que consumen ese gas el primer cliente es la planta de liquefacción que ya la analizamos que además desperdicia gas pero el gas restante le mandan a la planta termoeléctrica y bueno la gente podrá decir bueno produce por lo menos termoelectricidad es correcto pero hay que analizar el sistema energético en su totalidad para entender como el ecuador tiene gran potencial de generación hidroeléctrica no requiere de una generación térmica 24-7 como hoy está pasando hoy tienen un sistema forzado que no discrimina si el sistema necesita generación termoeléctrica o no eso que quiere decir que literalmente para que me comprenda estamos botando agua de alguna hidroeléctrica porque tenemos este sistema forzado y es evidente que la termoelectricidad es más costosa que la hidroeléctrica tanto es así que según nuestros cálculos la real necesidad de gas es de no más de 8 o 9 millones de pies cúbicos pero estacional este gas se necesita industrializarlo almacenarlo y hemos propuesto darle derecho preferente a CELEC y a la termogás Machala para que se prenda y se apague cuando el sistema le pida por despacho económico no todo el tiempo fíjense ustedes que el día de ayer ayer o anteayer resulta que siendo un mes de estiaje nosotros producimos 94% de nuestra generación con energías renovables entonces lo que tenemos que estar claros es que la termoeléctrica es un complemento ideal con gas obviamente es un complemento ideal a las renovables pero para suplir momentáneamente las ineficiencias que tiene la generación renovable puntuales por ejemplo horas pico meses de estiaje acá pero fíjense ustedes que aquí en el Ecuador que Colombia nos lleva 30 40 años de desarrollo al menos energético nosotros hemos visto que se ha propuesto el tema de importación de gas y estamos contentos que se abra el mercado para importación pero que permitan desarrollar la producción nacional y que permitan por favor competir en igualdad de condiciones ¿qué es lo que proponen los importadores? entre otras cosas lo que proponen es importar gas obviamente a través de algunas vías pero la la más la más la más escuchado es traer gas por barco entonces ustedes tienen que entender que en la cadena de valor existen muchos más pasos para la importación de gas que para la producción nacional por ende la producción nacional siempre va a ser más barata es obvio porque el gas hay que producirlo no sé probablemente en Texas lo tienen que limpiar lo tienen que licuar lo tienen que almacenar lo tienen que mandar en el barco metanero después lo tienen que regasificar etcétera mientras que la producción nacional que puede que sea un poco más costosa incluso ahí hay un margen de seguridad simplemente hay que producir el gas mandarlo a gasoducto industrializarlo y colocarlo al mercado es evidente que va a ser más barato pero fíjense ustedes una cosa que no se analiza solo espérenme ahí hay una cosa que no se analiza cuáles son los meses que necesitamos termoelectricidad son los meses de estiaje cuáles son esos meses de estiaje ecuatoriano son octubre noviembre diciembre enero febrero qué pasa en esos meses coincide con los meses de invierno del hemisferio norte cuándo consume el mundo no nosotros el mundo cuándo consume más gas natural en meses de invierno en el hemisferio norte entonces la propuesta mágica que quieren hacer es que nos pasemos a gas natural con gas importado sin desarrollarlo nacional en meses donde vamos a tener que competir con el mundo para proveernos de gas ya quisiera yo que le consulten a autoridades de reino unido qué piensan de esta idea bueno vamos al siguiente siguiente por favor bueno esto ya es evidente que ya no hay discusión el campo amistad tiene reservas probadas certificadas no desarrolladas por 23 millones de barriles equivalentes de petróleo en gas a quién se le va a ocurrir pensar que hay que cerrar un campo con reservas certificadas pero además había el debate de que nadie quiere invertir en el campo amistad y a nosotros mismos nos dijeron que tratemos de buscar un inversionista porque quién va a querer un campo que ya está obsoleto y que hay que cerrar resulta que ya hay inversionistas además salió públicamente hay algunas empresas Samir va a entender digamos va a conocer una de las empresas que estaban interesadas hay una empresa que se llama Canacol que maneja el 25% de la producción de gas en Colombia eso quiere decir 10 veces más del campo amistad que ha mostrado interés pero además hay otras empresas que han mostrado interés por el campo amistad por ende lo que sí pedimos a las autoridades es que promuevan de forma preferente la producción nacional y que la importación sea un complemento lamentablemente hemos visto que esto se ha manejado de forma al revés que más bien los únicos en tener permisos en el Ecuador hasta el día de hoy son los importadores de gas ya los que le apostamos en la producción nacional todavía todavía están patinando esos permisos y obviamente llama la atención porque no se busca el concepto que yo les dije de seguridad energética adelante adelante bueno ¿dónde más hay gas? en Santa Elena en Santa Elena tenemos quemando y venteando una cantidad importante de gas pero aquí también hay que entender que hay que ser disruptivos si hoy el país supongamos que descubre una producción de 100 millones de pies públicos al día parecería una buena noticia y realmente es una mala noticia ¿por qué? porque no tenemos dónde colocarlo al mercado hay que crearlo y hay que trabajarlo para que vaya creciendo y después obviamente será una buena noticia tener 100 millones de pies públicos entonces ¿qué necesitamos? desarrollarlo ¿cuál es la parte disruptiva? que las tecnologías hoy que puede ser más cara la producción de pequeñas cantidades realmente termina siendo más barata porque estás más cerca del cliente final entonces te ahorras un montón de pasos si comparas con la importación por lo cual pequeñas cantidades de gas desde un millón de pies públicos al menos con nuestras tecnologías tanto gas asociado como natural son perfectamente y comercialmente viables y esto hay que entenderlo y hay que romper esos paradigmas de que porque es poquito gas hay que quemarlo y estamos quemando recursos adelante por favor bueno para ir rápido básicamente según Petroecuador se tiene un poco más de 45 50 millones de pies cúbicos de gas que se está quemando en el oriente ecuatoriano pero según datos del Banco Mundial que han hecho estudios adelante por favor que han hecho estudios a través de satélites se tiene una información de que hay 110 millones de pies cúbicos que ya les vamos a explicar pero fíjense ustedes resulta que en Shushu Fingy para que no piensen que es tecnología de última generación y que casi cada vez estamos bajándonos del cielo y y dando nuevas tecnologías dando una charla de esto ¿sabían ustedes que desde 1985 ya existían tecnologías y que siguen hasta ahora funcionando en Shushu Fingy que captan propano y butano para producir GLP? en el mismo campo de Shushu Fingy tenemos mecheros y no se están conectando acá y además no creció no creció no se desarrolló este este negocio y tenemos una alta dependencia de importación de GLP me supongo que alguien en ese entonces nos quiso convencer de que lo que nos convenía en ese entonces era importar GLP y hoy vemos las consecuencias de no desarrollar nuestra industria además los mecheros están por todos lados en el medio de la ciudad y como yo les decía ¿quién quiere vivir al lado de un mechero con sus hijos jugando? adelante y lo que les decía Banco Mundial hizo un estudio a través de satélites no solo en Alecord sino a nivel este mundial obviamente no somos tan no nos quemamos tanto gas como Siria o Venezuela no tenemos tanto petróleo pero si ustedes ven en el grupo de abajo pero este es el ranking de los países que más queman gas en el mundo resulta que el Ecuador literalmente quema más gas que Qatar que Brasil y muy cercano a Canadá ¿a ustedes les parece que eso es real? digamos que eso es normal que así debemos manejar nuestras energías peor aún en un país donde tenemos una alta importación de combustibles pero cuidado que los subsidios no pueden ser pretexto para dejar de innovar subsidio es un tema que yo no lo quiero ni siquiera topar porque es un tema que hay un análisis económico político social que hacerlo pero aún en una época de pandemia donde la afectación a los pobres pues es evidente entonces pero eso no puede ser pretexto para dejar de innovar y que alegremente se quemen tantos recursos mientras se promueven importaciones adelante adelante bien para responder lo que preguntabas a mí este es solo digamos como bien saben pues cada campo tiene su propia cromatografía y esta es una de Chuchufini pero son muy variadas ¿no es cierto? esta tiene un 24% de CO2 que además en la Universidad de Edimburgo ya estamos trabajando porque ya hay algunas soluciones para manejo de este CO2 que además el ecuador importa pero tiene una cantidad interesantísima de propanos y butanos que llega al 20-25% y tiene una cantidad de metano de 35% que es factible manejarla se ha promovido mucho el tema de generación eléctrica con gas pero con gas digamos sin tratar o tratar con un tratamiento muy pequeño pero el ecuador tiene hidroelectricidad más barata y tiene en la mayoría de horas del día y días del año es más en las noches tenemos hidroelectricidad que no la potencial de hidroelectricidad que no la estamos aprovechando que no tenemos donde colocarla para que ustedes tengan una idea los empresarios privados de generación de hidroelectricidad privada que tuve el gusto en algunas empresas de asesorar venden muchas noches porque esto es bastante dinámico hidroelectricidad a un centavo al kilovatio hora y el estado les compra pero el estado igual desperdicia agua porque tienen obligación de comprar entonces esa hidroelectricidad debe ser colocada en los campos petroleros ya hay todo un proyecto al respecto se está manejando de la interconexión nororiental y el gas debe ser industrializado y además hay que darle como yo les decía a la termoeléctrica derecho preferente a la termogeneración pero de forma inteligente que entre por despacho económico en horas pico días de estiaje backup de hecho recién hubo una caída importante de dos campos petroleros donde hubo una pérdida importante de producción petrolera y todos me decían ya ves entonces no debemos confiar en las hidroeléctricas y debemos confiar en el gas al contrario debemos confiar en las hidroeléctricas pero tener industrializado el gas almacenado el gas ¿no es cierto? y que justamente cuando hayan estas caídas de la subestación o alguna forma se activan inmediatamente la generación termoeléctrica con gas almacenado adelante bueno estas son nuestras plantas esta es de gas asociado esta es una planta que está en Canadá ahora pero que pretendíamos promover traer al Ecuador lamentablemente y es otro tema que me pidió Fernando que lo converse no existe en el Ecuador lamentablemente una sola empresa que tenga contrato de gas solo existe un ejemplo de aprovechamiento de gas que es el de Petroecuador con el campo amistad pero todos los campos petroleros si yo hoy les digo oigan véndame el gas que usted lo está quemando que no le está dando uso no me lo puede vender porque no hay regulación y para los industrializadores somos nosotros entre otras empresas ojalá sean muchas y vengan a competir la industrialización requiere según el artículo 3 de la ley de hidrocarburos de un permiso de de decreto ejecutivo porque como no se ha sacado a licitación nunca y creo que ni siquiera hay reglamento para esto esto no no lo conozco la única vía que hoy tienen los empresarios como nosotros es la de ir por un decreto ejecutivo para que ustedes tengan una idea de lo absurdo resulta que una planta de liquefacción que le llaman industrialización de gas tiene el mismo componente de una planta de una refinería de una refinería imagínense que una refinería de 10 mil millones de dólares tiene que pasar por el mismo proceso de una de nuestras plantas de 25 millones de dólares que además nosotros entramos por ese procedimiento y lo cumplimos con informes favorables eso fue una una hazaña realmente pero es importante que nosotros hablemos también de la legislación y bajo nuestro criterio lo que debería pasar con este gas es que salga a subasta y que sea el empresario privado no solo nosotros sino muchas empresas las que entren a subasta por pujar por ese gas y aprovecharlo de diferentes formas una de las aplicaciones por ejemplo de gas natural es la producción de fertilizantes que obviamente el Ecuador también importa adelante por favor adelante bueno y básicamente esto como rompemos el status quo ustedes se imaginan digamos quiero ojalá despertarlos en este tema ¿por qué nosotros manejamos las energías de esta forma? la única innovación que yo siempre digo es la música que le ponen al carro repartidor del gas esa es la única innovación que hemos tenido en los últimos 30 años pero miren cómo manejamos nuestras energías hasta el día de hoy ¿no les parece que tenemos que despertar dejar de vivir en los años 80 y empezar a generar innovación en el tema que está tan rezagado del gas que además estos tanques ustedes pueden ver ahí el 86% de ese gas es importado adelante bueno son nuestras tecnologías adelante por favor esto es básicamente lo que se propone un almacenamiento para las termoeléctricas pero que además este almacenamiento cuando las termoeléctricas ya no necesiten gas el sobrante se lo debe colocar en otras aplicaciones como industriales mineras etcétera adelante por favor este es el tema de la transmisión nororiental también se está proponiendo un ciclo combinado de una nueva termoeléctrica pero hasta el día de hoy los únicos que tienen aprobaciones son los importadores de gas no se está pensando en seguridad energética ojalá nosotros nos den oportunidad de tener nuestros permisos adelante y para terminar básicamente miren lo que está pasando hoy en Reino Unido en España sobre el tema de gas entonces resulta que los importadores tienen la brillante idea de querer importar gas cuando el hemisferio norte necesita más gas o sea cuando el mundo consume más gas que es en época de estiaje donde nosotros necesitamos termoeléctricidad y además nosotros vamos a ser 40% más baratos que la producción y que la importación de gas porque es obvio tenemos menos pasos en la cadena de valor entonces señores importadores permítanos competir compitamos en igualdad de condiciones no queremos ni ventajas ni dádivas ni posicionamientos de proteccionismo queremos competir en igualdad de condiciones permítanos siguiente por favor bueno aquí está el precio siguiente y básicamente esto nuestra visión es que Green Power aporta al país para promover seguridad energética usar eficientemente nuestros recursos porque no solo se quema gas en mecheros sino también se desperdicia y eliminar los mecheros contaminantes que ya vimos que era una aplicación importante siguiente y por favor aquí están mis contactos perdónenme que me que me que me llevó la emoción y me fui un poquito más allá de tiempo aquí están mis contactos estoy a las órdenes y por favor si en algo estamos cerrados estamos encantados de escucharlos muchísimas gracias Jorge este sí es es lo que lo habían planteado es un tema que realmente el tiempo nos queda corto para para tratarlo pero de eso se trata la sociedad de ingenieros petroleros a través de SP GAIA quiere levantar ese interés este porque quién más que los ingenieros que puedan buscar las soluciones para este cambio de transición energética que se viene en el mundo solo quería yo adherir un par de comentarios más este antes de liberar algunas consultas este recordemos que que el ministerio de de recursos naturales se adhirió a la iniciativa global cero quema de gas asociado hasta el 2030 entonces nosotros tenemos un compromiso y me parece que eso nos va a llevar a a tomar acción frente a lo que podemos hacer como lo mencionaste muy bien Jorge despertar ese interés tanto este en la sociedad propia así como hacia afuera del negocio que puede existir o mejor dicho de lo que podemos generar a nivel social y ambiental con la eliminación del gas o mejor dicho con la industrialización del gas como bien lo mencionaste yo tenía básicamente una pregunta para para los dos pues vamos a ver este si lo pueden puede responder primero Samir y luego este este Jorge Samir este el el punto de partida quizás desde tu experiencia en Colombia cuál fue el detonante que hizo que que esto cambie que porque en algún momento ustedes también debieron haber venteado mucho gas y demás este qué fue lo que cambió quizás la legislación quizás la apertura a la inversión qué hizo que cambie el juego en Colombia estás en mute Samir ok Fernando gracias por la pregunta básicamente Colombia cambió por las la la presión social o sea unas políticas anteriores Jorge y Fernando de de como lo vieron de cómo de cómo crear la comisión de regulación la ley de servicios públicos pero más que eso en mi experiencia en los últimos 30 años lo que logramos fue convencer a las petroleras y al gobierno de darle el gas tanto industrial residencial y comercial a las pueblos empezamos por los pueblos más cercanos a la infraestructura petrolera pero luego se fue masificando que ya los mecheros no quemaran porque había problemas ambientales sociales y económicos excelente Samir gracias Jorge este otra pregunta para ti que tengo acá este cómo cómo ves tú qué debería ser el punto de partida digamos que siendo proactivos como 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 sociedad de ingenieros petroleros queremos nosotros dar el punto de partida qué recomendarías como para que esto empiece a tomar forma porque claro el contenido que lo expusiste es claro y demás teóricamente está muy bien expuesto pero ya para plasmarlo en la realidad cómo deberíamos o cuál sería ese ese camino a seguir el primer paso al menos sí gracias Fernando y además quiero recapitular lo que tú decías y me olvidé de mencionar en la COP26 el presidente efectivamente el presidente Lazo firmó un compromiso de aprovechamiento de un 30% de gas de los mecheros que se están quemando o sea el objetivo es al menos el 30% bueno nosotros hemos propuesto la solución y no somos los únicos hay otros digamos interesados ahora sí contestando a tu pregunta yo creo que la empresa pública no es cierto Petroecuador y el mismo estado no está en capacidad hoy por hoy de destinar inversiones al tema de gas en general y tampoco en el tema de industrialización por lo cual la única vía que nos parece a nosotros que es factible puedo estar equivocado lo importante es que se aproveche gaspero es la vía privada y para esto propongo dos caminos digamos dos pasos a cortísimo plazo el primero es que nos autoricen y autoricen a empresas privadas que han cumplido con la normativa que los importadores no hagan lobbying quiero decir enfáticamente que los importadores no hagan lobbying como han venido haciendo para impedir a la producción nacional que despegue y lo segundo es para nuestro gusto que se saque a subasta el gas y que sea el empresariado privado el que proponga varias soluciones porque como yo les decía hay soluciones para generar fertilizantes etcétera pero tenemos que entender como país este management energético que nos falta nosotros estamos bastante robustos en generación eléctrica por lo cual aprovechemos nuestros recursos tratemos de conectar a los campos petroleros con hidroelectricidad que va a ser más barata y démosles un vaca con gas pero no pensemos en que ese gas debe ser ocupado para generación eléctrica cuando nuestro principal enemigo hoy por hoy es la importación de combustibles la dolarización depende de esto para que ustedes nos entiendan 4 mil millones de dólares es 4% del PIB y es más o menos un 10-12% del presupuesto general del estado entonces si tengo por un lado una situación robusta del tema de generación eléctrica pero por otro lado mi cáncer más grande y tal vez uno de los más importantes de la economía del país es la importación de combustibles es evidente que hay que atacar ahí y hay que industrializar ese gas excelente muchísimas gracias Jorge Samir si un poco desde la visión ahora lo menciono desde la visión de un empleado más de una empresa privada operadora realmente al gas no lo vemos como un mercado y ese es un error o sea nuestro negocio definitivamente y ustedes lo saben es la venta de petróleo por lo cual nosotros recibimos una tarifa lo interesante sería y a eso me apuntaba que necesitaríamos adicionar probablemente una reglamentación o algo claro para que se pueda generar ese interés y todas las empresas privadas que hoy hacemos el negocio del upstream que es la extracción y producción de petróleo nos llega a tener el interés en lo que respecta al gas de lo contrario como lo mencionas si el 30% es lo que se quiere aprovechar pues eso es lo que se va a someter un 30% para eliminar el venteo del gas y el 70% va a seguir siendo quemado en los mecheros o no aprovechado eficientemente solo quería recordarles a todos los asistentes las preguntas ah perfecto ahí están las preguntas las podemos formular a través del chat les agradecemos mucho que lo puedan emitir a través del chat aquí justamente nos llega una pregunta de Bayron que gusto saludarte de Bayron saludos Fernando felicitando a Jorge Luis y Samir por las presentaciones en lo que se debería trabajar inmediatamente es en la repotenciación de las plantas de captación de petroindustrial en los campos en que se dispone y emitir una ley para las empresas que puedan vender gas tal cual lo mencionaste Jorge te dejo ahí para que lo comentes también sí 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 y es importantísimo porque Bernardo tú tú debes conocer que cuando perfora un pozo y solo sale gas es una mala noticia pero para nosotros es una extraordinaria noticia totalmente ese gas tiene un valor comercial es tanto así para que ustedes conozcan que por cada dólar de gas yo reemplazo de 5 a 6 dólares de importación de diésel o GLP entonces para nuestro criterio voy a decir una cosa que va a chocar pero que yo puedo defenderla con muchos el campo más rentable del país el más rentable escúchenme bien no es Chuchufindio Sacha o el ITT escojan el que quieran es campo amistad me van a decir que estoy loco porque en producción versus producción eso no es real resulta que nosotros exportamos petróleo e importamos combustibles y como yo les decía por cada dólar de gas que yo saco en cualquier lado local yo dejo de importar de 5 a 6 dólares de diésel o GLP entonces con esto puedo defender que el campo más rentable es este entonces lo que debemos promover además de lo que yo mencioné y lo que mencionó pues nuestro amable interlocutor es que también exista reglamentación o ley yo creo que reglamentación es suficiente y que las empresas hagan contratos de gas porque el 30% que hablábamos es solo una estimación de objetivo que hizo el presidente pero el gas se debe utilizar al 100% ¿por qué? porque necesitamos y es aprovechable al menos consideramos que el 85% de los mecheros en el país son utilizables y se los puede empaquetar y se los puede centralizar etcétera etcétera entonces primero hay que cambiar paradigmas hay que romperlos segundo hay que promover e impulsar empujar a que la autoridad reglamente esto y tercero invitarle al sector privado y a las empresas como la que tú trabajas Fernando que busquen estas alternativas ¿no es cierto? de hacer uso del gas que hoy por hoy la única alternativa que tienen es el autoconsumo para generación eléctrica es correcto muchas gracias Jorge tengo tengo una pregunta adicional para ti Jorge bueno con Samir obviamente dice ¿cuáles crees tú que serían los beneficios sociales tomando en consideración que Gaia es una iniciativa social similar o parecidos o iguales a los de Colombia en el Ecuador ¿cómo ves tú el beneficio para las comunidades para la sociedad serían similares ¿qué piensas respecto a esto a mi estimado Jorge? yo creo que tenemos mucho que aprender de Colombia y Samir explicó muy bien esto pero también tenemos que hacer un coctel ecuatoriano tenemos que entender nuestra realidad y generar nuestras soluciones obviamente viendo las mejores prácticas como las que tiene Colombia pero queridos amigos la primera el primer beneficio va a ser que los niños de las comunidades aledañas no jueguen en lugares donde están mecheros quiero que entendamos que no es normal tener un mechero y esto es como el florero feo de tu casa es feo la primera semana la segunda semana ya es parte de la entonces para todos los amigos petroleros tienen mucho prestigio es obvio que tener un mechero es parte de la actividad nadie se cuestionó esto lo que yo quiero es un despertar de los técnicos diciendo esto no es normal y hay que aprovechar yo he tenido contacto por ejemplo con alguna gente que es considerada enemiga del sector como Pablo Fajardo y otros que compartimos alguna vez una entrevista y hay que escucharlos y hay que entender la posición de ellos y hay que además entender sus necesidades entonces la primera la primera es que no afectamos a las comunidades en su salud y no afectamos al ambiente porque recordemos que estamos especialmente en la Amazonía ecuatoriana donde obviamente tenemos que cuidar nuestro privilegio natural que tenemos y la tercera es que deberíamos aprovechar económicamente esto nosotros proponemos fíjense ustedes nosotros proponemos comprar ese gas no proponemos que nos regalen ese gas queremos comprar ese gas por lo cual el Estado debería beneficiarse con entrada de recursos y obviamente eso ya le compete pues a las autoridades podrían eventualmente compartir esos nuevos beneficios con las comunidades aledañas que eso sería lo óptimo excelente Jorge muchas muchas gracias la explicación muy clara Samir con esto quiero cerrar es justamente estás ahí Samir quería cerrar primero agradecer Miguel nos estaba comentando dentro de las preguntas es lo que tú ya habías comentado Jorge que tenemos potencial enorme en el área del Golfo de Guayaquil que necesitamos bueno de eso se trata este tipo de conferencias levantar esta inquietud levantar esta espinita y buscar las soluciones y recomendar básicamente a todos quienes están al frente de los ministerios y demás a través de un debate técnico estimado Samir por favor cortico con respecto a tu pregunta yo les hago una pregunta o les devuelvo en algo acá en Colombia está penalizado la quema de gas las petroleras lo sienten en su dinero más de un millón de dólares al año depende la cantidad de quema que haga por día un millón dos millones lo tiene que pagar al ministerio de minas en Ecuador ¿cómo es esa situación? ¿se paga por la quema de gas o no está penalizada? Jorge puedes ir tú y luego yo termino no no está penalizada querido Samir hay unos permisos que sacar pero prácticamente todos tienen permisos pero hay una cosa interesante que ha pasado hace últimos meses es que una comunidad indígena del país demandó al Estado y demandó a Petroecuador y les ganó el juicio y hoy por hoy ya está sentenciado de que no se puede utilizar digamos no se puede quemar en mecheros el gas solo un minutito quería a Miguel Ford que veo que ha preguntado sobre campo de amistad ¿es correcto que hay un potencial enorme de producción de gas en el Golfo pero cuál es la piedra que tranca querido Miguel no creemos en las teorías de la conspiración los que meten la digamos la piedra son los importadores de combustibles váyase con ese mensaje los importadores son los que han hecho lobbying en este país para que no desarrollemos nuestros recursos excelente excelente bueno este en virtud del tiempo nos pasamos media hora le agradezco mucho a Jorge sé que está ahí con con un sala prestada tenemos la última voy a voy a leerla la de Pedrito gusto saludarte Pedrito sabían ustedes que ayer se produjeron 86 millones de gas asociado 25 millones de gas natural se usaron 7.5 millones de gas asociado más 25 en la planta de Sushufindi supongo que es lo que quiere decir sí es así este tema es muy interesante y desde ya dejo abierta la invitación para Jorge para Samir para volvernos a juntar en esta ocasión tratamos de ver este tema del gas desde el punto de vista social y les agradezco mucho por sus comentarios y exposiciones y tiempo y bueno esto recién empieza vamos queremos levantar vuelvo y repito desde el punto de vista técnico con nuestras recomendaciones qué es lo que necesita el Ecuador para llegar a esta industrialización del gas vuelvo nuevamente agradecerle a Jorge te vamos a liberar para que puedas continuar en la charla y a Samir muchísimas gracias desde Bucaramán entiendo que estás así que muchos saludos y gracias a toda la audiencia por atendernos a ustedes a ustedes yo los guardo que gusto buenas tardes gracias a todos los oyentes gracias nos vemos pronto nos vemos pronto seguro hasta luego